¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez, ya estoy de vuelta. Hubo un poco de ausencia desde por ahí del jueves, creo. La verdad es que, bueno, si me siguen en redes sociales, pues seguramente vieron que me tomé unas merecidas vacaciones, la verdad, en algunos lugares muy bonitos de mi querido México. Y pues no me dio tiempo, desgraciadamente, de dejarles material hecho para estar publicando en estos días. Así que, bueno, una disculpa por haber estado docente durante estos días, pero ya estamos de vuelta, ya estamos listos. Un poquito más morenos, un poquito más quemados, pero listos, listos para continuar con más videos de todo tipo, ¿no? Ya saben que aquí hay variedad. Y hoy, sobrinos, vamos a pegarle, obviamente, con Clash Royale. Vamos a darle con Clash Royale, con uno de esos retos que a todos nos encantan, y es que durante el fin de semana, justamente el fin de semana que estuve ausente, ya saben, ya saben que llegó el nuevo balance de poder a Clash Royale, lo que trajo algunos cambios de valor de Elixir en específicamente la Triple Mosquetera. Sobrinos, específicamente en la Triple Mosquetera. Ahora cuesta 10 malditas gotas de Elixir. Está cañón. Entonces, entonces, sobrinos, lo que vamos a hacer a continuación es jugar con el nuevo mazo más caro de Clash Royale. Ya desde ahorita estoy viendo que va a ser un fracaso. La verdad es que es bastante complicado jugar con algo tan pesado, pero el chiste es divertirnos hace un ratito, ¿no? Y quién sabe, en una de esas, y sí, hago la sorpresa y nos llevamos a alguna buena victoria, ¿no? Vean nada más, ya está en 6 y también me falta un montón de cartas pesadas que meten, ¿no? Tengo varias opciones de 7. A ver, vean el megacaballero. Dios mío, ya me arrepentí, sobrinos. A ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos con el sabueso. Ya metimos la de 10, ya metimos la de 7. Vamos a agarrar a la choza de bárbaros. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya me ha estado el calor! 7.1, pero mi elixir, y todavía tengo al bebé dragón. Todavía me falta sacar otra más. De hecho, creo que 7.1 era el viejo costo más caro, ¿no? Y bueno, ahora 6 gotas es, pues, lo siguiente, ¿no? La última opción que tengo. Pero más bien, hay muchas cosas de 6 de elixir, que no sé qué meter. A ver, déjenme checar rápidamente. Tengo chozas. Pues me vendría bien algo así, medio aéreo. No hay nada de 6. O un hechizo, aunque sea, ¿no? Vamos a meter el cohete, a ver cocha pacha o el rayo, qué será mejor. Pues igual en una de esas hasta rematamos de un cohetazo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! 7.4, por el amor de Dios. 7.4, por medio de elixir. No existe mazo más caro que este que acabamos de armar. Ay, hasta me estoy ahogando de la impresión. Así que, bueno, me voy a meter, me voy a meter a un pequeño desafío. Y voy a jugar con este mazo, a ver qué pasa, ¿no? Esperemos ganar algunas partidas. Está un poquito complicado, pero en caso de que no se pueda, pues, al menos, me van a ver clitear. Y espero que se diviertan mucho, ¿no? Así que, bueno. Pues vamos, vamos, sobrinos, a las batallas. Bueno, bueno, sobrinos, pues vamos a darle. Ya estamos en la primer batalla. Bueno, ya vamos a empezar la primer batalla. 7.4, malditas gotas de elixir. Una verdadera burla lo que vamos a hacer ahorita. Vean nada más, mi carta más barata es de 6. De 6 de elixir. Opté por un cohete, por un hechizo. Vamos a ver. Vamos a esperar a ver con qué comienza el rival. La verdad es que está tan caro esto. Bueno, voy a empezar con mi choza de bárbaro. A ver qué tal. Igual que piense que voy a hacer acá un chosterillo ahí medio asquerosón, ¿no? A ver si, a ver si con eso, uff, empieza con una máquina voladora. Solo tengo a los reclutas que no le pueden pegar. Necesito forzosamente a mi triple mosquetera. Triple mosquetera que cuesta 10 gotas de elixir, por Dios santo. Que Dios nos agarre confesados, sobrino. Vamos allá. Empiezan dos... Las tuve que jugar demasiado adelante. La máquina voladora estaba muy peligrosa. Curiosamente, las mosqueteras de la derecha alcanzan a hacer un montón de daño. Ese murcielaguito ya murió. Mis... Este, mis bárbaros ahí medio charro alcanzan ahí a medio defender. La bruja nocturna está dando mucha guerra. No tengo con qué parar al golem. Ya ciclo la máquina voladora. No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Este, yo creo que le voy a tener que soltar un cohetazo. Usa la clonación encima. Por el amor de Dios. Una de las máquinas voladoras se va para atrás. Recuerden también, sobrinos. Ahorita acabamos de ver algo bien importante de la máquina voladora. Recuerden que ahora sus clones aparecen detrás en lugar de a un lado. Pudiera aparecer una pequeñez y muchos dirán... ¡Bah! ¿Eso qué? Con eso no los voy a jugar. Pero... Pero, sobrinos, al hacer esto, pasa justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, la máquina voladora que se salvó. En lugar de que el clon aparezca a un lado, aparece atrás. De esta manera, mi cohete no se carga a su... No se carga a su clon, ¿no? A su máquina voladora clon. Este, no sé qué estoy haciendo. Vamos a poner el sabueso aquí arriba. Y vamos a tratar de acumular otra vez la triple mosquetera. No sé ni qué hacer, la verdad. Vamos a poner dos aquí y la otra que se vaya para la derecha. El peque está a punto de morir. No tengo descarga siquiera. El sabueso ya llegó. No van a hacer suficiente daño, obviamente. Esto está muy triste. Vamos a poner a los reclutas por aquí para distraer un poquito. Adiós a mi torre de la izquierda. Adiós a su máquina voladora. Vamos a... Poner un golem aquí adelante. Esas flechas tampoco tienen mucho sentido. Pero bueno, creo que no va a importar. Porque estoy a punto de... Pues valer algunas hectáreas de... De ya hay uno igual, ¿no? Vamos a poner al medio caballero por aquí. A ver que nos apoye un poquito. El golem, pues ya se va a cargar su torre. Bueno, al menos no me ha ganado tan feo, ¿no? Este, puedo ser peor. Este, ya nomás baja el pe... Ya sé que ahí no me sirve nada, pero te tomo, ya quedan tres segundos, ¿no? Este, puedo ser peor. Puedo ser peor. Puedo ser un horrible... Tres a cero. Al menos nos quedamos dos uno. Al menos le quede una torre. También la liquidé porque él... Pues se dedicó a atacar por el otro lado. Pero bueno, ¿no? Ahí está. Y además, ya le estoy agarrando. Ya le estoy agarrando a mis sobrinos. Mira, estoy educado. Buena suerte. Buena suerte igualmente. Y estoy en llamas. Soy ese duelecillo. Así estoy yo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Voy a empezar con mis abuesaurios, esta vez por acá atrás. Esperemos que mi rival diga... Oh, este muchacho tiene un lavalún. Híjole, empieza con un horno. Que me dan ganas de darle un cohetazo la DVD, pero... Me dejen ver, híjole. Voy a tener que usar a mi megacaballero de este lado para aplastar una pandilla, por Dios santo. Si no, ya prácticamente hubiera perdido la torre. Pues unos murciélagos son más que suficientes para cargarse mi megacaballero. Mi rival opta por una valquíria, que obviamente va a ser igualmente muy buena chamba. No sé qué jugar ahora. Me la voy a jugar con el golem aquí. Que absorba al lanzadardos. Que absorba al eléctrico. Y vamos a ver... Si alcanzo a juntar para ponerle atrás a la triple mosquetera, ¿no? Por lo pronto ahí va avanzando. Le podría poner al P.E.K.K.A. también, pero... Siento que la triple me va a dar más prestaciones. Ah, cómo extraño cuando con nueve gotas de elixir ya la podía bajar. No hay una reacción que describa mejor mi situación, sobrinos. Que se duenden llamas. El rival tiene veneno encima para ponerme la triple mosquetera Supercell. Échame la mano. Y miren, de manera milagrosa, casi me cargo su torre derecha. De manera milagrosa, no sé si mi rival es el jugador más manco del mundo. Pero de manera milagrosa, ya casi le tumbo una torre. Tiro el minero. Ahí al menos un millón de lanzados nos va a entretener un poquito. Pero se va a cargar mi choza. Si no bajo a mis reclutas, no sé de qué. Ni los voy a bajar. Bueno, solo porque ahí viene una pandilla que también les puedo detener. Pero esa choza, están de acuerdo que terminó siendo un gran desperdicio de elixir. Van los reclutas. Vamos a ver cómo reacciona. Horno. Creo que sí está muy manquito aquí este muchacho. Vean nada más. Ese recluta pega del lado derecho. Y estoy cerca, sobrinos, de cargarme su torre. Porque acuérdense que tengo un cohete. Hasta ahorita no lo he utilizado. Pero estoy cerquita, muy cerquita, de dejar su torre a rango de hechizo. Prácticamente solamente necesito que ese sabueso llegue prácticamente el único que necesito. Ya le iba a regar. Iba a bajar a mi... Iba a tirar el cohete. Pero aún no es tiempo. Voy a bajar mi peca ahora a este lado. Por aquello de que se venga otro minero y esas cosas. Vamos a ponerlo por aquí. A ver si puedo distraer. Y voy a ganar, sobrinos. No lo puedo creer. Los cachorritos no terminan la chamba. Pero no me importa. Miren cómo me preocupo. Miren cómo tiemblo. No sé si me dio chance. Le voy a dar las gracias por si sí. Y buena suerte, ¿no? De manera inexplicable, sobrinos, acabo de ganar una partida con un mazo de 7.4 promedio de Elixir. Y ¿saben qué? Ya me emprendí. Ya me emprendí. Así que vamos a seguirle. En una de esas termino las 12 victorias. Así como si esas cosas pasaran. Pero bueno, ya ganamos una al menos, ¿no? Eso habla muy bien. Habla muy bien de este mazo, ¿no? Quién sabe. A lo mejor estamos inventando un nuevo meta, ¿no? Ahí está. Ya tengo mis 10 de Elixir. No tengo ni idea de cómo empezar. Estoy tentado incluso a darle un cohetazo a la torre, la verdad. Pero yo creo que vamos a empezar un poquito más discretos con unos reclutas aquí atrás, ¿no? A ver si se imagina un ariete o todavía la triple mosquetera. ¿Por qué no? A ver si se imagina. No, qué sé yo, ¿no? A ver si se imagina este muchacho. El buen Seven. Seven letras japonesas. Bebé dragón ya se las está interriendo cargar. Ojalá ya pudiera bajar a mi triple mosquetera. Uy. Y luego, justo cuando la bajé, el bebé dragón ya tenía listo su aliento. Y prácticamente se carga a las mosqueteras. Las de la derecha, bueno. Bueno, se alcanzaron a pegar un poquito. Y esos duendes, pues los beigmaras. Los beigmaras. No es que no tenga con qué liquidarlos. No es que los beigmaras. Este, y ahora pues viene el megacaballero porque es lo único que tengo para defender. Esperemos que no complemente con hielo porque si sí, ya me cargó el payaso. Y bien, parece que otra vez me tocó alguien medio mancón. Eso puede ser buena noticia, ¿no? Si ya ganamos una, ¿por qué no? Me voy a tener que darle un cohetazo ahora sí. Pero vamos a esperar a que se junte todo. A ver si puedo. No, ¿saben qué? Sabo eso. Sabo eso, sabo eso. Alcanso a perder el daño. El duele lanzaron me preocupó un poquitico. Y ya valió gorro, mano. Creo que el cohete sí hubiera sido la mejor opción, ¿no? Porque ahí gasté siete. Ni siquiera voy a detener a todas sus tropas. Pero bueno. Y en un mago, la choza es medio suicidio. Voy a tener que quemar un poquitín de elixir. Para soltarle un machetazo, ¿no? Bien, gastó su cementerio. Ahorita yo voy a soltar mis reclutas. Su barril bárbaro no va a hacer absolutamente nada. Parece que su cementerio tampoco va a ser la gran cosa. Pero mis reclutas otra vez, sobrinos, otra vez. Van a morir. Van a morir a manos de esos esbirritos que no tengo cómo detener. Vamos a jugar al golem. Le ponemos las mosqueteras atrás, ¿no? Bien, jugó el cementerio. Justo cuando ya estoy juntando. O sea, es que es una burla lo de la triple mosquetera. O sea, está cañón no desperdiciar elixir si vas a jugar con la triple mosquetera. Está muy cañón. Uf, ¿por qué te volteaste, mago? ¿Por qué? No tiró la horda de esbirros. Ah, mire, la tiné de puro churro a bajar al megacaballero. Adiós a mi torre. Bueno, en esta quizá pudimos haber hecho un poquitito más, ¿no? Creo que aquí sí quedé a deber un poquito, ¿no? Pero bien, digo, si le dejé la torre una en mil, la otra en mil trescientos. Traigo un mazo de 7.4. Creo que me tienen que comprender. Ya los quiero ver ustedes jugando con un mazo de 7.4. De hecho, si lo hacen, díganme cómo les fue. A ver si pueden ganar más que yo. El récord ahora es una victoria. Así que, pues, vamos a darle. Uf, se viene un ariete por la izquierda. Vamos a juntar al P.E.K.K.A. Se enoja el rival. Eso puede ser buena noticia para mí. Uf, él también tiene P.E.K.A. Así que vamos a bajar a los reclutas para que absorban los machetazos del P.E.K.K.A. Su de dragón, de todos modos, me está haciendo la vida imposible. Pero por la derecha, pues, un reclutilla ahí medio pegó, ¿no? Está bien. Uf, y ahora se viene. Se viene la bandida. No sé si puse la choza en la mejor posición. Uf, veneno, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Y creo que aquí voy a perder la torre, ¿no? El B.E.Dragón está bastante saludable. Voy a perder la torre. Y de paso, pues, se va a cargar mi choza de bárbaros. Bueno, se regresó el B.E.Dragón. Pégale, pégale, rey. Ahí está, bien. Vamos a poner un sabueso, ¿no? A ver qué pasa. A ver si llega, ¿no? Ahí va a absorber un poquito el daño. Uf, en los esbirros. Ahí también me estaban esperando. O sea, no me pueden poner un rival con un mazo de 6 promedios. Elixir, o sea, tampoco pido que tenga un mazo igual. Que sería divertido, ¿eh? ¿Por qué no? Porque lo que pasa, si los dos trajeramos un mazo de 7.4 promedio de Elixir, ¿no? Estaría, probablemente sería muy aburrido. No lo sé. Este, vamos a tirar. Vean nada más. O sea, es que llego a 10 y a fuerzas desperdicias décimas de Elixir. Es una burla esto, pero bueno. Uf, peca, 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 peca. Se gastó mucho Elixir, eso sí. Vamos a ver si alcanzo a bajar mi propio peca. Pues no, pero ya se está agarrando a machetazos mi torre. Mi peca va a sobrevivir. Su torre izquierda, pues ya medio la lastimé. Vamos a juntar mi cohete. Ojalá que también junta los esbirros para que valga la pena el tiro. Saca el birro, saca el birro, saca el birro. No. Vamos a tirarle golem por la izquierda. Andaba ahí quemando demasiado Elixir malamente. Ah, por Dios, ya tiene a su peca. Otra vez, sobrinos. Y esto no me lo esperaba. No, no es cierto. Obviamente no iba a poder hacer la gran cosa con este mazo. Pero bueno, ya llegaron allá mi torre. Vamos a tratar de lastimar. ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta. Esto nos abre el panorama en Clash Royale. Esto nos abre el panorama. ¿Por qué? Porque si existiera alguna carta de 8 de Elixir, qué sé yo. Aérea, chida, poderosa. Un peca que vuele. Bueno, por decir algo, pues obviamente no hablo literal. Pero o sea, ¿por qué no tenemos, además del sabueso? Ay, no me alcanzo a echar las tres torres. ¿Por qué no, además del sabueso, tenemos alguna otra cosa voladora, pero que sí pegue, ¿no? Estaría chido, ¿por qué no? Y bueno, ahí está, sobrinos. Una victoria, el nuevo récord del mundo. Una victoria con el nuevo mazo más caro del maldito juego. 7.4. Falta que me salga legendaria. Sería mucho. Ahí está, ahí está el mazo por si quieren hacer ustedes mismos el reto. 7.4 promedio de Elixir. 8, 7, 10, o sea, está cañón, está cañón. La única que puedes elegir más o menos qué poner es esa carta de valor 6. Yo puse el cohete, sentí que un hechizo no me vendría mal. Medio me hizo el paro, gracias a él gané la única partida que gané. Me sirvió para rematar. Entonces, pues ahí está. Sobrinos, ahí estuvo unos combates con el nuevo mazo más caro del juego. Si ustedes se animan a hacer el reto, sobrinos, cuéntenme en los comentarios cómo les fue. También recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Activen la campanita si no quieren perderse de nada y los veo en mis redes sociales. Yo soy el Tío Big, muchas gracias por ver. Espero que se hayan divertido viéndome sufrir un poquito con este mazo. Yo me divertí mucho, así que, bueno, espero que ustedes también. Esto por hoy, nos vemos en el próximo video. Adiós.